desde esa posición 2 hasta el último, siempre va a cortar desde ahí hasta el último, no va a haber ningún problema, bien, este mostrará eso, este vuelve a cargar la lista, la volvemos a mostrar, no va a haber ningún problema, bien, perfecto, ahora, ya sabemos para qué funciona el lice con sus parámetros opcionales, sí, ahora, pero estamos haciendo una copia de todos esos elementos, fíjense, el lice retorna a una sección del array y la guardamos en este array, un array diferente, bien, perfecto, ahora, está bien, esto, si yo guardo en otra lista, esta lista la tengo que mostrar en algún momento, pero el método mostrar solamente muestra la otra lista, producto, o sea, para esta lista no está programado, por tanto, yo diría, ah, bueno, me puedo crear aquí abajo o aquí arriba, podremos crear un método mostrar, mostrar 2, le vamos a poner, pero a este, a este método que voy a crear, yo voy a decir que reciba cualquier lista, una lista, el atributo se va a llamar lista, de qué tipo son las listas que estamos trabajando, el tipo es una lista de producto, un array de producto, entonces, yo digo que esta lista va a ser de tipo producto, sí, va a ser un array, si ustedes pusieran producto, hasta ahí estamos hablando que esta variable es de tipo objeto producto, ahora, si le ponemos los corchetes, ya sería como una lista de producto, perfecto, esto yo quiero que no haga nada, o sea, void, sí, estamos creando un método, aquí arriba, mostrar 2, de esta forma, este método, ¿qué hace? recibe cualquier lista que le manden, y aquí adentro, ¿qué es lo que vamos a hacer con esa lista? vamos a hacer lo mismo, vamos a tomar ese parámetro, voy a decir que tomo esa lista, le voy a hacer un for each, que es más fácil, sí, for each, función de flecha, ahí está, entonces voy a tomar esa lista, como es un parámetro, fíjense que no va a tis, ¿no? dentro de este método, for each, tomo que cada elemento de esa lista es un p, un producto, o pueden poner si quieren producto, como quieran, si cada objeto, producto, así que no lo pueden poner, y adentro de abro llave, cierro llave, de la función de flecha, vamos a hacer un console long, de ese elemento producto, perfecto, ahí está, estamos mostrando, de esta forma, entonces, este método mostrar 2, recibe cualquier lista que le manden, y la muestra, bueno, él le da el nombre de lista, ¿sí? por ejemplo, si acá mandamos lista producto, él recibe lista producto, si aquí le mando lista auxiliar, él recibe lista auxiliar, y le llama lista, y la recorre, entonces yo digo, ah, perfecto, ya tengo un método que me hace eso, entonces voy a llamar al mostrar 2, al mostrar 2, si ponemos los parámetros, ¿qué me está dando error? aquí recibe una lista, estás obligado a pasarle una lista, desde aquí, estoy parado en sección, ¿qué lista le vamos a mandar? y bueno, esto, lista auxiliar, entonces le digo, lista auxiliar, le vamos a mandar, de esta forma, lo que estamos haciendo nosotros, es prácticamente, al método le estamos mandando la lista, y la lista se recibe aquí, y él lo llama, bueno, lista, ¿no? acá se llama lista auxiliar, pero allá se llama lista, y él lo recorre tranquilamente, ¿sí? lo recorre tranquilamente esa lista, no importa que lista le mandemos, lo que sí importa es que sea una lista de producto, no sé, una lista de autos, por ejemplo, y él lo va a recorrer y lo va a mostrar, miren ahora cómo funciona ese método, es un método genérico, o sea, que recibe cualquier lista de producto y él te lo muestra, ¿sí? vamos a ver, entonces en sección, te muestro las secciones, fíjense, y te muestro la lista, te muestro esa sección que hemos cortado, esta es lista auxiliar seguro, que está siendo mostrada por este método, un método puede llamar a otro, es más, es más, en los métodos pueden programar que reciba una lista, que reciba un objeto, y luego también vamos a ver que devuelva una lista de producto, y también que devuelva una lista de objeto, pueden devolver lo que quieran, ¿sí? depende cómo es la funcionalidad o qué es lo que hacen, ¿sí? a lo largo del programa, ¿bien? perfecto, hasta ahí, bueno, este no lo voy a llamar al mostrar don, no lo vamos a probar aquí, porque si no desde aquí tendríamos que mandar una lista, y aquí no hay una lista, así que no lo vamos a probar ahí, ¿sí? solamente que sección, si sección ya está programado aquí, perfecto, entonces cuando abra sección, este automáticamente por la parte de atrás se va a llamar a mostrar don, para que muestre esa lista, ¿bien? ahora, tienen que tener en cuenta algo, miren, está bien, yo estoy guardando en una lista que es distinta a lista producto, que es la original, ¿puedo guardar sobre la misma lista? sí, puedes guardar sobre la misma lista, lo único que tienen que tener en cuenta es que los cambios, por ejemplo, es lice, lo que vas a hacer es un cambio prácticamente sobre esto, ¿sí? o sea, todo esto se va a guardar sobre esta misma lista, entonces lista producto se va a alterar, o sea, ya no va a tener los valores anteriores, va a tener nuevos valores, que sería esa parte que cortó el lice, bien, entonces aquí, y ahora mando lista de producto, fíjense, este método va a recibir seguro lista de producto para que lo muestra, sí, vamos a ver, sección lo corta, cuando vayamos a mostrar, este mostrar mostraba toda la lista de producto, ¿se acuerdan? mostrar, ese mostrar, fíjense qué pasó con la lista original, este mostrar mostraba toda la lista de producto original, ¿pero qué pasó? se modificó, o sea, todo lo que yo he cortado lo guardé sobre esa misma lista, entonces la lista seguro está modificada, por eso cuando llamo a mostrar, siempre me muestran solamente esa parte, fíjense, mostrar, mostrar y ya perdí los valores originales, o sea, ¿dónde está la lista original? bueno, pero ¿cómo soluciono eso? ¿cómo hago para ver? pueden limpiar aquí la consola, la lista original, puedo presionar aquí en cargar lista, este cargar rellenaba de nuevo la lista, luego vamos a mostrar y fíjense que han vuelto los valores originales, para que ustedes no lo pierdan, sí, seguro que en un momento necesitan la lista original, entonces, por eso hicimos este cargar, que hace una copia de la contante y lo copia en lista de producto, eso lo tenemos aquí, ¿vieron? este vuelve los valores a la lista, ¿sí? y bueno, este entonces ya vuelve a sus valores, tengan en cuenta eso, si ustedes trabajan sobre la misma lista, la lista pierde sus valores, o sea, se modifica y queda actualizada, ¿bien? pueden trabajar sobre la misma lista o pueden guardar en listas diferentes, como yo hice recién, hace rato, lista auxiliar, ¿sí? o bueno, pueden trabajar en la lista que ustedes quieran, ¿sí? pero también pueden volver, con este método cargar, pueden volver a rellenar la lista original que ustedes tenían, ¿sí? si ustedes modifican la lista, también pueden volver, ¿sí? no hay ningún problema, bien, ya vamos probando y ya se va entendiendo un poco más o menos cómo sería la idea de trabajar con métodos, estamos trabajando en este TS, ¿vos podés trabajar en este TS? sí, también, fíjense que hay una variable que es de tipo string nada más, ustedes pueden trabajar en cada componente, en cada TS, no hay ningún problema, pero acuérdense, cuando yo llamo un componente, el TS que se ejecuta sería este, si está llamando al otro componente, el TS que se ejecuta sería este, o sea, para yo probar los métodos, seguro estos componentes tienen que estar lanzados, digamos, ejecutándose, porque si no, obvio que el TS no se va a ejecutar, hay muchos que preguntaban a veces que, pero profe, no me ejecuta este método sección, ¿por qué? porque bueno, capaz que nunca lo llamaste aquí, por ejemplo, para que se muestre, ¿sí? para que se cargue en la página, entonces capaz que si no se carga el componente, el TS menos no se va a cargar, tengan en cuenta bien eso. bien, con esto terminamos, ¿sí? esta parte de esta clase, ¿sí? prácticamente vemos el ng4, vimos el slice, ¿sí? ahora que tengan en cuenta aquí, acuérdense que para mostrar, por ejemplo, una lista, yo usé for each, ¿no? pero también existe otra forma de mostrar, si hay distintos for, acuérdense, que existen distintos for, que están aquí, ¿sí? este es un loop, creo que es, prácticamente que tiene un índice, lo podemos mostrar con este, podemos usar el for of, también que, dice que aquí va la lista, y aquí, bueno, ¿cómo se va a llamar cada objeto de la lista? por ejemplo, el objeto se va a llamar para mí, p, y aquí, a este le vamos a llamar, y acá va la lista, sería lista, producto, ¿sí? estamos probando, y aquí podemos hacer un console, clg, tsap, o sea, ese producto, ¿sí? esa es una forma de mostrar, después la otra que le decía, también tiene un otro for, pero eligen el que más les conviene, por ejemplo, si necesitan posición, en cuanto a índice, podrían usar este for, que tiene el índice, index 0, si ese va a ser el índice, la posición, de cada producto, dentro del array de la lista, bien, perfecto, pueden usarlo, miren aquí, en más te dicen, puedes cambiar esa variable, si, la variable index, cambio por i, y aquí va el array, el array, bueno, en este caso sería lista, productos, perfecto, ahora, aquí, cada elemento del array, lo podemos mostrar, si, en este caso, en la variable element, o e, ustedes lo pueden poner x, no sé, o prot, si, producto, y acá iría el array, si, aquí, en vez de array, bueno, sería nuestra lista, cuál es la lista, lista de productos, perfecto, en posición en i, cada una de esas posiciones, se va a ir mostrando, ahora, está bien, lo vamos guardando aquí, cada posición, estamos guardando, posición en i, se guarda en prot, ahora, si lo queremos mostrar, bueno, podemos poner, un clg, una consola, que diga, por ejemplo, un mensaje, que diga, elemento, elemento, y coma, y vamos a mostrar la variable prot, en un mensajito, luego podemos hacer otro mensaje, un clg, bueno, primero, podemos hacer las posiciones, podemos hacer un clg, que muestre, no sé, el index, el índice, index significa índice, si, el índice, que sería la variable i, la posición, donde está ubicado, el elemento, si, y con coma, fíjense, que van concatenando, ese mensaje, en el console long, luego, aquí, si, esos tres datos, nada más, suficiente, esos dos datos, bien, fíjense, que son distintos for, en sí, harían lo mismo, los tres, si, vamos a ver, voy a guardar esto, y con esto, ya terminamos esta parte, si, fíjense, cuando yo le doy a mostrar, obvio, que aparecen un montón, si, bueno, el primero, que aparece, que ustedes ven aquí, es este, si, ese es el que tiene, el off, y este, el que muestra, fíjense, posición y elemento, posición y elemento, si, ese es el siguiente, que habíamos armado, con el índice, si ustedes necesitan jugar, con los índices, bueno, usen ese for, y seguro, que al final, tenemos, bueno, el, el for each, que habíamos utilizado, es más, ahí están referenciadas, las líneas, donde ejecutan ese código, perfecto, hay distintas formas, de hacer for, así que ustedes, eligen la que más les conviene, bueno, a mí me gusta más, este, que es más fácil, pero en sí, si necesitan el índice, serían esta parte, si, bien, esto lo vamos a borrar, porque, yo no lo voy a utilizar, pero en sí, quería aclarar eso, ah, bien, aquí en el for each, el for each, fíjense, que aquí también se puede poner, el value, que sería, bueno, el valor, el valor se llama p, esto de la función de flecha, prácticamente, cómo funciona, funciona algo así, porque paso p, este p, para esta función for each, es un parámetro, que está pasando, es como que aquí, ponerle al mostrar, vos le pasaría un parámetro p, de tipo, no sé, producto, por ejemplo, si, producto, por ejemplo, si, algo así, como estos parámetros, si, bueno, en sí, aquí, obvio que no aparece, abro paréntesis, cierro paréntesis, pero en sí, esto es un parámetro, que se está pasando, p, aquí, está como un parámetro, si queremos poner, más parámetro, en este caso, fíjense, que ahí, abro paréntesis, cierro paréntesis, se puede poner, más parámetro, como el index, un parámetro, para el índice, yo le puedo pasar, una variable, por ejemplo, index, y cierro los paréntesis, si, aquí es como que, a la función lambda, le estamos pasando, dos parámetros, uno, que es el producto, de esta lista, y otro, index, que representa, el índice, de esta lista, entonces, aquí adentro, dentro de llave, cierro llave, aparte de mostrar, el producto, podríamos mostrar, también el índice, si, 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 voy a mostrar, un index, si, si, un mensajito, que diga index, y aquí al lado, el índice, que sería index, en este caso, bien, espacio, ahí está, y aquí, bueno, sería, este sería el elemento, ¿no? de la lista, element, le vamos a poner element, coma, y ahí está, perfecto, vamos a ver si nos muestra, este for each, tanto el índice, del objeto, dentro de esta lista, y el objeto, que es p, de esa lista, vamos a guardar, al mostrar, fíjense, ahí tenemos el índice, también, perfecto, esto, acuérdense, es como un tipo, son parámetros, los parámetros, que se le mandan, a la función de flecha, estoy mandando, un parámetro p, que es el objeto, de esta lista, y el índice, que es el índice, de esta lista, puedes cambiarlo, si, no es que siempre va a index, puede ser i, y aquí podemos poner i, también, no hay ningún problema, en el nombre de los parámetros, pero algo así funciona, si, fíjense, ahí está, sigue funcionando, tal cual, no hay ningún problema, se puede mandar, si, para que vea la posición, ahora si nos querés mandar, podrías mandar solamente p, si, pero como hay un solo parámetro, obvio que no ponemos los paréntesis, así que solamente, ponemos p, si, pero que también se puede, también se puede mostrar el índice, no va a haber ningún problema, estamos de acuerdo, eso tiene que ver con la función de flecha, es más, cuando veamos la siguiente, van a ver que también, al map, también podemos hacer lo mismo, bien, bien, con eso terminamos todo este video, espero les haya servido, y bueno, nos vemos en la siguiente clase, y bueno, nos vemos en la siguiente clase, nos vemos en la siguiente clase, nos vemos en la siguiente clase, y bueno,